Señoras y señores, buenos días, acá les saluda el gato a través de la Tricolor 99.5 y 99.9 Y bueno, pues ya estamos preparados para el gran encuentro de estrellas Y ahorita mismo tenemos en vía telefónica a un gran exjugador de la selección mexicana, ex-Santos Una gran figura, él es el señor Johan Rodríguez Ya esperando que sea la participación de nosotros para irnos a hacer unos calientes por allá Y poder compartir con todos ustedes un buen momento ¿Cuáles son tus expectativas para este juego? Bueno, la verdad que siento que salga de fútbol a mí me encanta Y como a mí, a mis compañeros a los que vamos a asistir, es grato Y más en aquellas zonas que es importante que la gente del campo, de la gente que nos va a estar viendo Sea importante que les demos un rato de diversión, un rato de entretenimiento El fútbol es el soporte y eso a nosotros nos complace de hacerlo con mucho gusto Y espero que nos acompañen, la realidad es que hagamos un buen partido Tener con la gente ahí compartiendo con nosotros antes del partido o durante el partido Y bueno, espero que así sea, ¿no? Ah, qué buena onda mi estimadísimo Johan Oye, ¿cómo nace la idea de venir a estrellas del fútbol nacional e internacional, así como ustedes A venir a jugar contra estrellas locales, ¿no? Contra aquellos jóvenes que por un motivo u otro no han podido realizar su sueño Pero sin embargo juegan, ¿no? Tienen la ilusión de llegar a ser tan grandes como ustedes Sí, así es, la intención es motivar a la gente, a los jugadores que tienen grandes posibilidades de suscribir en el fútbol De ser gente importante para el fútbol, que también creo que les encanta Entonces, compartir nuestras experiencias, saber que si es donde estés, en el lugar donde te encuentres Puedes hacer lo que más te gusta, ¿no? Que en este caso es el fútbol Dar algunas pláticas a gente que está entrenando, que quiere ser alguien en el fútbol Y por supuesto que se puede, ¿no? Y más a la gente que está por allá, que a veces cree que no se puede Obviamente se puede, ¿no? Es esa, ¿no? Compartir nuestras vivencias Compartir todo lo que vivimos cuando Antes de que jugáramos profesional Y que les sirva, ¿no? Es la intención Me parece formidable, mi estimadísimo Johan Rodríguez Pero, ¿quién más viene con ustedes? Mira, también viene, va mi hermano Ya sabes que mi hermano me lo llevo a todos lados Va también este Lupillo Castaneda, Damián Álvarez, Damiro Briseño Jugadores que tuvieron muy buena participación en lo profesional en cuanto al fútbol Que tienen mucho nombre, que son personas que empezamos desde abajo, ¿no? Desde picar piedras hasta que triunfamos Entonces la intención es llevar jugadores que le hagan costado trabajo Y que al final nos dio la felicidad de poder lograr nuestro sueño Jugadores importantes y de muy buenas personas Muy buenos seres humanos Me parece perfecto, mi estimado Johan Rodríguez Entonces nos estamos preparando para el gran encuentro El próximo 26, aquí en el Colegio de la Península de Monterrey Así es, te digo, hay que pasarla bien Si la gente nos pide A que lo hacemos con mucho gusto Esto hace de nuestra vida, sigue siendo nuestra vida de fútbol Compartir nuestras experiencias y compartir Si a ellos les gusta Que nosotros lo hacemos con mucho gusto Fotos, preguntas Vamos con la intención de dejar algo bueno Con estarnos allá, ¿no? Créeme que estamos con mucho gusto Con toda la intención de que la gente Le siga encantando el fútbol Que entrenen y que lleguen a lograr algo importante, ¿no? Estamos muy emocionados de ir Créeme, es una realidad que así estamos emocionados Porque nos toman en cuenta Y para nosotros es un gran privilegio Que nos toman en cuenta Y que hagamos las cosas que a la gente le pueda funcionar Me parece perfecto, mi estimadísimo Johan Un gustazo saludarte Y bueno, pues nos vemos por acá el próximo 26 En donde, en el colegio de la península de Monterrey A partir de las 6 de la tarde Señoras y señores Todos están invitados Niños, niñas, lleven a sus papás Porque esto se va a poner de agasajo Mi estimadísimo, gracias Te mando un abrazo, muchas gracias por la entrevista Y saludos por allá a Monterrey Salinas Y ánimo, vamos por allá Un saludo a toda la gente del campo